Jornada número 30, 11 fantasy Antes de mirar que jugadores ponemos para esta jornada Podemos repasar también la jornada anterior Aquí la tenéis Llegamos por fin al margen de 100 puntos Así que realmente bien Decir porque principalmente Vinicius Jr Nos hizo 17, lo pusimos de capitán Y hombre, si Vinicius solo ya nos da 34 puntazos Pues el resto con que colaboren un poquito Bien, y acertámoslo de Rayo ante la Granada Por ejemplo con ese gol Brian Méndez estuvo también muy bien Así que bueno, muy bien la jornada pasada La verdad, ahora a ver si en esta Podemos estar acertados Ya sabéis que también desde el chat me podéis dar las opciones ¿Vale? Que se puedan ajustar al presupuesto a ver que podemos poner En esta jornada Por ejemplo, bajo palos ¿Qué podemos poner para esta jornada? A ver, aquí decir que Álvaro Valle la vieja confiable Ante el Barça afuera No parece la mejor opción A ver, en el Villarreal Atlético Hemos puesto un 2-2 No parece lo más factible tampoco Ledesma ¿Podría ser una buena opción? Podría ser una buena opción La verdad Teniendo en cuenta que Granada está como está No es mala Rayo Vino va a jugar esta jornada Mamar Dalvili Podría ser una buena opción también Por ejemplo De hecho viene rindiendo realmente bien En el Azkamp me gusta honestamente Mamar Dalvili o Ledesma Creo que haría por Mamar Dalvili por momento de forma Además cuesta un poquito menos Así que Mamar Dalvili creo que como portero Está bien En defensa A ver, aquí creo que Cancelo Va de calle O sea, Cancelo suele sumar realmente bien Y efectuar unión deportiva a las palmas La verdad Ojo de no hacer un doble Y hacer esto Ojo no hacer esto Que me parece que puede estar bien tirado Porque al final Legend no puede jugar esta jornada Que es un habitual Mingueza no es mala Cardajal Es mucho riesgo Poner a Cardajal Puede serlo Frente al Athletic Si juega a Nico En ese costado Los de Girona son riesgo A ver, ya en 4-7 Gutiérrez Son de los más habituales Siempre Tampoco me convence tanto Tampoco me convence tanto Opción Sergio Ramos Que suele puntuar bien Frente al Getafe No está mal tirado Tampoco Sergio Ramos Y dice por aquí Solastec Lo malo es que juegan Muchos humildes Entre ellos No hay partido fácil Que piense que este equipo Gana de calle Y suman todo Quizá alguien del Celta Si, lo puedo comprar De hecho, mira Mingueza quizá lo podemos comprar Para cerrar defensa Estoy de acuerdo, eh No hay partidos tan fáciles Por eso quizá Lo del Focke Entre las palmas De cara a esta jornada Tenga bastante sentido La verdad Celta del campo A ver Belingamba de calle O sea, no tiene más Belingamba es un fijo Por lo menos de forma Yo creo que Gundogan También tiene que estar Son de los caros Pero creo que por lo general Suele merecer la pena Y a partir de aquí ¿Qué hacemos? Pepe Lula es mala Tira penaltis También Así que Pepe Lula no es mala Por ejemplo Bahén ha partido complicado Modric no creo que sea titular Es que la Real Sociedad Juega afuera Al fin y al cabo Miguel Merino Viene puntando De locos Aquí lo tenéis Pero es complicado Y con lo que Puedo estar diciendo Del campo Necesitaría Alguien baratito Para completar Isco no es muy caro Pero fuera Girona Tampoco me termina De convencer Tanto Y Alain García Me deja dudas Creo que Prefiero una opción Más barata Girona Es un clásico De las baratas Pero complicado También Si no encuentro Nadie mejor Podría ser Pepe Lula Podría ser Pepe Lula Si no Necesito Algo por el chat Ojo porque A Karol Almería Ante Ante Asuna No es mala jornada Ojo Golmunio Bienvenido Primera intervención Por el chat De Golmunio Así que Por supuesto Bienvenido al directo Gracias por Pasarte por aquí Que también viene De la raíz Del once ideal Así que bien Cubo Moja Dice Dolaptec Barriendo para casa Como dice Pepe Lula O Viera Ojo No es mala No es mala Que me está Tirando Ya también Más que arriba Seguro No es mala De la tambiera Podemos tirar Yo estoy poniendo De la tambiera Aunque puede sonar Algo bufandero A ver Esto es un fantasy Es un juego Al fin y al cabo Tirar de bufanda Aquí no pasa nada Mira la divina Me convence Como tenemos Puesta la maravilla De Valencia Mejor que Pepe Lula La de Golmunio Me gusta Yona tambiera Está muy bien tirada Yo creo Y aquí Dice De completar Con Taque Es que Da que está En un momento Tan complicado Tiramos Por Taque Voy a dejarlo De momento Pero si arriba Hay los que me convence Más A lo mejor Lo quito La verdad A lo mejor Lo quito A ver De la regla Se da más Puesto que gana También lo digo Ante la unión deportiva Las Palmas Y luego arriba Quedan tres Budimir Viene muy bien Pero fuera de casa Ante Almería Hemos dicho que Almería Va a ganar Complicado Creman complicado Encima como está físicamente Los William Ante el Madrid Y fuera de casa Difícil Ya el Monreno Me parece mucho riesgo Vini no está Uff Esta me motiva Dice Golmunio Gringos Solo Lewandowski Uno del Barça Hay que poner Básicamente Por Lewandowski O Bueno Lewandowski Va a ser más titular Que la min La mina Mejor descansa Lewandowski No descansará Veo como la de Lewandowski Por una cuestión De goles Y de rendimiento La verdad Me motiva mucho Aspas Me motiva mucho Aspas Para este partido No lo voy a negar Cuando viene Y no está Lo digo Se vuelve Pelé Pero si me he ido a Rodrigo Es para quitar La ayuda Mira Voy a quitar A Belin Y meto a Rodrigo Va Por ir cambiando Por no siempre Poner lo mismo Te voy a poner Un 3-4-3 Y Belin Es el de lo más caro Así que aquí Lo voy a comprar Va Nos la vamos a jugar Y falta Cubo De lo que hemos dicho Lo que pasa Ojo el dinero Ojo el dinero Que no da Grigo Darsen También ha dicho Golmunio Aspas Prefiero Aspas Darsen Yo creo Aunque a lo mejor Te puedo hacer caso Por un tema De precio Va Lo te voy a hacer caso Porque no aumenta El precio Quedan 22 millones Tenemos Mardasville Cancelo Cubar Simingueza Cubo Gundogan Jonathan Viera Le mandó Esquilar Sin Rodrigo Falta 1 22 millones 22 millones Si Rodrigo Hace el partido Pasa el disculparme El lunes Bien Bueno a ver También es por cambiar No pasa nada Hugo Duro No está mal tirada Son las veces Que no me termina De convencer El golmunio Honestamente Del Villarreal Atlético No me lo voy a jugar Con nadie Yo creo Greenwood Ponemos a Greenwood Arriba La verdad Es que por dinero Lo has clavado Bastante La verdad Ponemos a A Mason Greenwood Es que a lo mejor Por ese precio Tampoco es mucho mejor Estaría Budimir Gurzeta Pero me parece Un poco Complicado Dobbing no nos daría La Min Ya hemos puesto A Lewandowski Y a lo mejor Rota Sería Hugo Duro Es Hugo Duro Greenwood Realmente Va Vamos a dejar A Mason Greenwood Vamos a dejar A Mason Greenwood Para mí Goleador Larsen Esta me parece Que está muy Pero que muy bien Tirado Para mí La Min descansa Es que es muy Probable que descanse Por eso la Min Es arriesgado Goleador Larsen Yo creo que Larsen Moja Esta jornada Buena dinámica Y capitán ¿Quién crees Que es el que más puntos Va a hacer de todos estos? A ver Entendiendo Que los de Cielo del campo Para arriba Luego a lo mejor Es Cancelo Pero complicado Kubo Kundogan Viera Rodrigo Greenwood O Lewandowski Es que Rodrigo Me parecería jugársela Tremendo ¿Eh? Pero ¿Qué paramos de capitán? Lo que tenéis por el chat El capitán aquí Entre lo que hay A elegir vosotros Y me vais diciendo Entre los que tenéis Es esto Larsen Yo creo que Larsen Como creo que va a marcar Un gol Pues Por eso Larsen Le he puesto como goleador Capitán Es duplicar puntos Así que lo que tenéis Por el chat Solacetis De Lewandowski Ponemos a Lewandowski A ver Es el partido más Capitán Viera Voy a calzón Quitado Si pongo ya también A capitán Esto es legendario Pero no te voy a engañar Raulín Que lo de Lewandowski Me convence más Tampoco te voy a engañar Buenas Y nubladas tardes Buenas Alonso Bienvenidos Aunque ya estamos Acabando el directo Pero bienvenido Por supuesto Y si nubladas tardes Porque la que está cayendo Al menos Entiendo que La mayoría de sitios En Andalucía también Pero aquí en Granada En mi pueblo Concretamente Si La verdad es que está cayendo La La tremenda Creo que Vamos a dejar a Lewandowski Es lo más propenso La verdad Barça Las Palmas Yo creo que si Creo que si Así que así lo vamos a dejar Gente Este va a ser nuestro Once Fantasy Para esta semana Habéis colaborado bastante La verdad De hecho muchas son ideas vuestras Así que a lo mejor Luego el lunes Aquí hay que pasar nota A lo mejor hay que pasar nota Magdalavili Portería Defensa Cancelo Kubarsimingueza Sendo del campo Kubo Gundogan De Natambiera Arriba Mason Greenwood Rodrigo Larsen Capitán Larsen Goleador Perdón Y Lewandowski Capitán Esa es nuestra alineación Para el Fantasy De la Liga De la Jornada Número 30 Trio Boy Fres schauen Mudogan Que Lap 않아요 Esaes Desc 어리 Esaes